Un incendio estructural se registró en una heladería reconocida al frente del Parque El Viajero en la ciudad de Valledupar. La conflagración se pudo controlar luego de la llegada del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, quien aseguró que este suceso se debió a un cortocircuito. Bueno, para entregar otra parte, ya tenemos un, digamos que un 70% del humo evacuado dentro del recinto. Bueno, esperamos terminar este procedimiento con seguridad para luego poder ingresar y hacer la inspección y hacer la evaluación de los daños. ¿Se puede producir un estallido de los pibios que están alrededor, ya que el recalentamiento de eso va a ser estallido de la heladería? Bueno, estallido o rompimiento de la vidrería, de la cristalería, no. ¿Por qué? Porque ya bajamos la temperatura del incendio. O sea, lo que maximizó, que nos hizo pensar que era un incendio de menor manitud, era el confinamiento de humo. Pero nos dimos cuenta que el conalto de incendio era pequeño. Ya totalmente fue liquidado, fue apagado. Lo que nos queda es el inconveniente del poquito de humo dentro del recinto, lo cual estamos haciendo el procedimiento de evacuación. ¿Cómo se percataron ustedes? ¿Quién avisó? Bueno, en las horas de la mañana recibimos por radiooperador de la policía esta novedad, lo cual nos pasa en el informe de que ellos observan salir humo por las partes abiertas de los víctores. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. examples del Corporal del Cesar. Gracias por ver el video.